Les enseño amigos el nuevo sistema de cargamiento del dispositivo Xiaomi en el Pocophone Como pueden ver ustedes que tal les parece Lo único malo es que tiene que estar bloqueado el dispositivo Es un dispositivo que mientras esté bloqueado con esta pantalla apagada o bloqueado Simplemente lo enchufas a la luz el dispositivo Y va a salir este nuevo diseño de carga que aparece en pantalla Se ve bastante, bastante llamativo, bastante, bastante moderno Pero sin embargo, lo único malo es que si tú agarras el dispositivo y lo comienzas a usar Esta pantalla de carga desaparece ¿Qué tienes que hacer para volverlo a que aparezca igual? Tienes que desenchufarlo y volverlo a conectar Para que vuelva a aparecer esta pantalla Si no, no volverá a aparecer Ok, es un punto malo para Xiaomi Que de mi parte me hubiera gustado Que pusieran la opción de quitarlo y ponerlo Si es que a ti no te gustaba Pero que no hicieran esto de Quitarlo cuando usas el dispositivo Me gustaría que cuando lo dejaras de usar y la vuelves a bloquear Volviera a aparecer Ok amigos Este es mi punto Suscríbanse al canal del dueño del video Del clip este que estoy usando Denle manita arriba al video si les gustó Y hasta la próxima amigos No olviden darle like a este video Y al original que está en la descripción ¡Gracias!